Dígale a la cámara Es todo consentido, ¿no? Sí, es que es un gatito Ay, qué pesad, qué pesad Ay, no, ¿y no tiene derecho a salir de allá? No, sí, no viste la foto en la que se saca a pasear Sí, pero eso no será todos los días Ah, no, eh, no Es que esos animales no deben estar ahí Ay, no, se me parte el corazón